Vives aquí en cada rincón de lo que soy Vives en mis palabras, ¿qué tal? Buenos días, por favor Vives aquí en mi corazón, eres mi guía, mi constante motivación Eres cada divertida sonrisa que alimenta mi voz Eres mucho más que un recuerdo de sus creces solemos olvidar Eres mi abuelo, amigo y mi papá En algún lugar de algún tiempo te voy a encontrar Para continuar la historia de mi vida Que quedó vacía cuando Dios se devolvió aquel lugar Al que pertenecía Vives en cada paso de mi caminar Vives en mis canciones, por un día primer amor Y en esta mucho más Vives aquí en mi corazón Eres la imagen que mi alma jamás borró Y en silencio vio tu rostro y mis lágrimas son todas de amor Eres mucho más que un recuerdo de sus creces solemos olvidar Eres mi abuelo, amigo y mi papá En algún lugar de algún tiempo te voy a encontrar Para continuar la historia de mi vida Que quedó vacía cuando Dios se devolvió aquel lugar Al que pertenecía En algún lugar de algún tiempo te voy a encontrar Para continuar la historia de mi vida Para continuar la historia de mi vida Que quedó vacía cuando Dios se devolvió aquel lugar Al que pertenecía Que quedó vacía cuando Dios se devolvió aquel lugar Que quedó vacía cuando Dios se devolvió aquel lugar